Bien, ya se está grabando. Buenas tardes a todos, se está grabando esta charla acerca de cartografía y sistemas de posicionamiento por satélite. Se la ofrece desde el Club Peñaguara hoy miércoles día 28 de septiembre de 2022. Bueno, en primer lugar, ¿qué es un mapa? Bueno, mapa más o menos todos sabemos lo que es. Un mapa básicamente es la representación en dos dimensiones de una superficie que es tridimensional, resumiendo mucho. En una representación en dos dimensiones se pueden representar varias cosas. La superficie terrestre, algo que no está en la superficie, el subsuelo, incluso el fondo marino. De hecho, hay cartografía de todas estas cosas. Los espelólogos, si hay alguno, pues saben que también hay cartografía de las cuevas subterráneas. Nos vamos a ceñir casi exclusivamente a la cartografía de los mapas de superficie, evidentemente. Desde antiguo, pues a medida de que la raza humana empezó a viajar, se dieron cuenta de que necesitaban de alguna manera intentar poder plasmar en algún sitio, en algún lugar, de alguna manera, los lugares por los que pasaban. Y de allí, muy básicamente, pues nació la cartografía, que en los primeros años resultó ser muy rudimentaria, pues por motivos obvios. No tenían las herramientas ni de lejos que tenemos ahora que podemos tener. En definitiva, intentaban localizar los terrenos por los que pasaban, pues básicamente orientándose a través del sol y de la luna. Y siguiendo las costas, lo que viajaban por el mar, etc. Poco a poco eso fue evolucionando hasta otros sistemas mucho más precisos y ya la revolución total fue con el desarrollo de los satélites con los cuales se pudieron fotografiar la superficie terrestre y por lo tanto, pues cartografiarla con más precisión. El primer problema que nos encontramos cuando queremos representar una superficie, un terreno que es tridimensional en un papel, es que la tercera dimensión, que es normalmente las altitudes, en este caso de representaciones, pues no se ve. El papel evidentemente es un plano. En un plano no hay altitudes. Por lo tanto, alguien con mucha habilidad, con mucho conocimiento, pensando, se inventó las curvas de nivel. ¿De acuerdo? Como sabemos más o menos lo que son las curvas de nivel. Ahí las veis. Son esas líneas más o menos paralelas, unas a otras, que pretenden representar las estribaciones del terreno. Ni más ni menos que cada curva de nivel representa una línea con la misma altitud. ¿De acuerdo? Normalmente los mapas que utilizamos en montaña, 25.000 o 50.000, las curvas de nivel se dividen en dos tipos. Unas un poquito más gruesas, que van de 50 a 50 o de 100 en 100 metros, y otras que las subdividen en cinco partes, por lo tanto, de 10 en 10 metros o de 20 metros. Aquí tenéis, por ejemplo, un mapa de la zona de la neto. Por ejemplo, aquí. Una vez dibujados el relieve del terreno y una vez dibujadas las curvas de nivel, el truco consiste en darnos alguna orientación que nos permita saber dónde estamos más o menos. Para eso el editor del mapa dibuja pues alguna serie de ayudas, en este caso para el tema de altimetría, en algún punto del mapa, como podéis ver ahí debajo de la neto, aquí concretamente, dibuja, escribe lo que representa cada curva de nivel de las principales, sabiendo que las pequeñas, como en este caso, van de 50 a 50 metros, las pequeñas van de 10 en 10 metros. ¿De acuerdo? Esto con el mapa en la mano, pues nos da una aproximación muy, muy, bastante buena del terreno donde estamos o del terreno que queremos pisar. De ahí a que sea una representación válida para cualquier tipo de actividad, no. Está muy lejos de la realidad. Y es por una razón muy obvia que todos entendemos. Si tenemos dos curvas de nivel separadas de una a otra, que sea de las pequeñas 10 metros, sabemos que desde la curva de abajo hasta la de arriba hay 10 metros en altimetría de distancia. Pero no sabemos si esos 10 metros están solamente en el primer metro de distancia o en la media. Es decir, si la ladera fuera continua, esos 10 metros, pues podríamos medir la pendiente simplemente viendo la distancia que hay de una curva a la otra. Pero eso puede no ser así. Eso para los escaladores, pues hay que tenerlo bueno. Podéis presentar perfectamente en una ruta por una senda que dé la impresión de que es una ruta sencilla y de pronto encontrarte por una pared de 5 metros tranquilamente. Igualmente las curvas serían válidas. Tendrías una curva de nivel abajo, por ejemplo, de los 2850 y la siguiente de los 2860. Pero entre medio hay una pared de 5 metros. ¿De acuerdo? Esas cositas que voy soltando así son perugulladas muchas de ellas. Luego hay que intentar enlazarlas, las intentaré enlazar con el manejo del GPS. Para que nadie se llame al daño, pues esto se apaga. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, otra cosa que el editor del mapa hace, dependiendo de cada edición, pues es ayudas. Dibuja con colorines las laderas para marcar más o menos el relieve. En este caso este es de editorial alpina, pues como en casi todas las editoriales lo que hacen es dibujar más oscuro, pues las zonas más escarpadas. Más que nada es porque monta una curva de nivel encima de otra. Por lo tanto le sale marrón oscuro. Intuitivamente cuando vemos un mapa con zonas muy, en este caso, más oscuras, pues es que las curvas de nivel están más cerca. Una de otra, por tanto, la pendiente es muy alta o vertical. ¿De acuerdo? Vale. Y la última ayuda que hace el editor del mapa, pues es escribir cosas, los nombres fundamentalmente, los topónimos de las zonas que cartografía. Dicho esto, el siguiente parámetro fundamental para entender un mapa en dos dimensiones, en papel. La escala. La escala es básicamente la relación que hay entre la longitud medida en el mapa y la longitud medida en la realidad. A igualdad de unidades. Es decir, si medimos en el mapa en milímetros y lo multiplicamos por la escala del mapa, nos saldrá la medida real milímetros. ¿Me seguís? Si medimos el mapa en centímetros y lo multiplicamos por la escala, sabremos esa misma distancia en la realidad, cuánto es en total en centímetros. Si lo midiéramos en metros. Estos mapas son 1,25 mil. Cuidado. Es 1,25 mil en el mapa en papel. Que no en el GPS. Hablaremos después. Porque el GPS con el zoom vas a ver la escala que hay. ¿De acuerdo? Y en los GPS cuando estás mirando un mapa en la pantalla, normalmente abajo viene una escala que aproximadamente te dice dónde estás. O si quieres medir. Entonces, la escala sirve para ver mapas en papel. Como este. En este mapa, si yo mido de aquí a aquí 10 milímetros y lo multiplico por 25.000, que es la escala de este mapa, pues tenemos 250.000 milímetros en la realidad. ¿De acuerdo? Y aquí introduzco otro concepto que me interesa nombrar. El concepto de la planimetría. Esa distancia es en el plano recta, horizontal, perdón. No recta, horizontal. Porque el mapa, el papel, es una representación horizontal del suelo. Es una proyección sobre el suelo. Con lo cual, las distancias que medimos en un mapa en papel, evidentemente son recta. Es una recta entre el punto que medimos y el otro. Cuando luego vas al monte en la realidad, los que estamos aquí sabemos perfectamente, las líneas las líneas las líneas. De eso nada. O sea, las distancias pueden ser doble, triple, cuádruple o incluso insalfables. Pero bueno, no está mal de saberlo. Por ejemplo, quisiéramos aquí saber qué distancia tenemos. Pues qué sé yo. Bajamos un poquito en la escala. Por aquí tenemos la reinclusa. Aquí ya no veréis nada. Bueno, pues por aquí está el pico salvaguardia. Medimos desde la maladeta al salvaguardia que está enfrente y saldrán, pues a lo mejor, 2.000 metros. Y todos sabemos que para ir del pico la maladeta al pico salvaguardia tenemos mucho más de 2 kilómetros. Bajar, cruzar, resulta, subir por la senda. Con lo cual, las distancias son útiles, medir con la escala son útiles hasta cierto punto. Sobre todo en los llanos, en el desierto, en Huesca, si vamos de una calle a otra. Pero en la montaña, muy relativa. De ahí que los montañeros casi nunca utilizamos como dato de una excursión o de una ruta, pues los kilómetros. Los GPS las graban, te la dices, pues bien. Pero casi siempre utilizamos las horas del recorrido y el desnivel acumulado. Que son datos que representan más la realidad de la excursión realizada. De acuerdo con la escala, se comprende todo. De acuerdo. En los sistemas tradicionales de orientación, antes de que se inventaran los GPS, pues todos imposidos, bueno, todos, bajones quizá no, pero la mayoría hemos ido con el mapa, la mano. El mapa de la zona, pues viene bien. Si quieres saber más o menos la orientación sobre el mapa, operábamos de la manera tradicional, sacando la brújula, colocándola encima del mapa, orientando el mapa al norte, bueno, no lo he dicho, pero casi todos los mapas que yo conozco por lo menos están orientados con el norte arriba. Los mapas cartográficos del mapa. Norte arriba, sur abajo, este a la derecha, o este a la izquierda. Poníamos la brújula encima, con lo cual orientábamos el mapa y ya sabíamos más o menos la orientación de nuestro alrededor. Solamente había un problema, no algo, por lo menos a mí siempre me ha pasado. Saber exactamente en qué punto el mapa estabas. Que dices, bueno, mapa sí, sabemos que estamos en esta zona. Ponemos la brújula encima y orientamos el mapa. Con lo cual, pues qué sé yo, si ves ahí Collarada y conoces Collarada, dices, vale, ya estoy salvado, ahí está Collarada, lo estoy viendo, está despejado. Pero, y si hay una nube, o si está todo lleno de nubes, etcétera, etcétera. O si no sabemos exactamente dónde estamos. Ahí introduzco, me adelanto un poco, en esta charleta, a la principal ventaja de los sistemas de navegación, de los GPS. El GPS te dice exactamente dónde estás. Si en el GPS llevas un mapa, pues genial. Y si tienes el mapa de papel, el GPS te dice que el punto de papel está bien. Lo tienes. Venga, avanzamos. Bueno, y por último, pues tengo aquí anotado el tema de mapas, pues el tema de la altimetría. Ya he hecho antes un avance, la altimetría, evidentemente es un caballo de batalla, que siempre tenemos entre manos con los mapas, y que estaba, en principio, se empezó a resolver ya con el tipo, con el invento de los altimetros. En aquellos años, los altimetros eran barométricos, casi exclusivamente, y con eso más o menos te hacías con la altimetría del mapa. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos centrado el tema de los mapas en papel. Sabemos que son una representación de la superficie en un plano horizontal. ¿De acuerdo? Sabemos el truco que se inventó el que lo inventó, el que lo inventó, de colocar curvas de nivel para más o menos indicarnos a qué altitud estamos en cada punto. ¿De acuerdo? Y a partir de allí, se generó otra inquietud, otro problema, otra necesidad. ¿Cómo consigues saber, obtener un sistema que permita saber y nombrar cada uno de los puntos del mapa? Es decir, si tú lo estás viendo en el monte, si tú lo ves en el mapa, lo ves también. Pero si tú quieres transmitir, exactamente registrar y transmitir en qué punto estás, necesitas un sistema que te permita, pues, ¿cómo decirlo? Pues, registrar ese punto y darle un nombre y unos apellidos. Y ese nombre y esos apellidos son las coordenadas. Y aquí ya nos metemos en harina un poquito más compleja con el tema de las coordenadas. ¿De acuerdo? Y ahora, con este mapa con el otro, miremos alguna cosita. Bien. Sí, me había apuntado yo aquí una cosa. El sistema de coordenadas trataría de buscar un patrón que permita fijar un punto de manera que todo el mundo pueda saber dónde está ese punto. Un sistema de referencia para la localización exacta de cada punto en la superficie. Eso sería el sistema de coordenadas. Entonces, a partir de que la gente, los físicos, etcétera, etcétera, fueran dándole vueltas a la cabeza, empezaron a idear sistemas de coordenadas para fijar un punto. Para fijar un punto no. Todos los puntos de la superficie terrestre. Incluso marítima, incluso la de fuera de la Tierra y la de debajo. Vamos a ceñirnos en la superficie que bastante tenemos. ¿De acuerdo? Y entonces empezamos a... Empezaron a darle vueltas a la cabeza. El primer sistema de coordenadas, no sé si fue el primero, pero la impresión de que sí, fue como se dieron cuenta de que la Tierra es casi redonda, no es redonda de todo, esférica, perdón, no es esférica de todo, pero casi, no hablaremos de eso. Pero, pues, tomando como eje el centro exacto de la Tierra, se puede averiguar un punto sabiendo la longitud y la latitud. Es decir, los ángulos en un sentido, el ángulo en un sentido y el ángulo en el otro. Es decir, el ángulo horizontal y el ángulo vertical. El eje de ordenadas y el eje de arcigas. ¿De acuerdo? No sé cómo se llama, la latitud y la longitud. En definitiva. Estos sistemas ya no se utilizan tan apenas. ¿Por qué no se utilizan? Porque se dieron cuenta de que era complicado pues fijar los puntos teniendo en cuenta que la Tierra no es una esfera perfecta. Entonces, se desarrollaron de la mano de los sistemas de satélites, el primero fue el GPS, la venta, ¿no? ¿De acuerdo? Desarrollaron un sistema por el cual digamos, se hace una proyección de la superficie terrestre sobre un plano. ¿De acuerdo? La proyección más compleja que todo esto, pues esto que es un plano. Pero es como si deshiciéramos la esfera terrestre, la estiráramos, e hiciéramos de la esfera un plano. Y ese plano lo dividimos en líneas horizontales y verticales. A las líneas horizontales que separan se les llama usos. ¿De acuerdo? Y decidieron que la esfera total se iba a dividir en 60 usos de 6 grados. 60 por 6, 360 grados la totalidad de la esfera. ¿De acuerdo? Voy a ver si os he... Indicar alguna foto que tengo por aquí. Bueno, ahí están. Este no se ve muy bien. A ver el otro que tengo aquí debajo. Este se ve bajo. ¿Vale? Esto es medianamente importante. ¿Vale? Ahí tenéis los usos horarios. Ay, perdón. Usos de UTM. No son horarios. ¿De acuerdo? No coinciden exactamente con los meridianos. Pero prácticamente sí. De hecho, han empezado a contar, no sé por qué razón. Lo he leído. No sabía. Yo sé que el uso horario donde está España... Perdón. El uso UTM en el que está España está entre el 30 y el 31. Pero no sabía por qué, puesto que el meridiano de Greenwich pasa por aquí, por Huesca. Concretamente el 0. Sin embargo, es porque los usos los empezaron a contar justo en el... en el... en el contrario del meridiano de Greenwich. En el simétrico al otro lado de la Tierra. ¿De acuerdo? Por eso más o menos nosotros que estamos en el meridiano de Greenwich estamos en la mitad de los 60, en el 30. Porque empezaron a contar por el otro lado. ¿De acuerdo? Bien. Una curiosidad es que cada uno de los usos horarios que abarca, como os he dicho, 6 grados en la esfera, estirados es un rectángulo, lo dividieron en dos. Justo en el centro hay un eje a efectos de medidas. Y desde el eje hacia la derecha suman metros y del eje a la izquierda no es que resten metros sobre el 0, sino que empiezan a contar en 500.000. De tal manera que siempre la cifra que da en metros de distancias en el uso horario es en metros positivos. Bueno, son datos que no tienen más... mayor sentido. Al dividir la Tierra en usos horarios y en cuadrículas, lo que consiguieron fue conseguir unas zonas más o menos planas en las cuales representar la superficie terrestre. Y la medición que se hace en los usos horarios para cualquier datum, que ahora explicaré lo que es el datum, se hace en metros. Con lo cual el sistema es muchísimo más sencillo que cualquier otro. Mucho más para averiguar una distancia que en grados, minutos y segundos. Estos son metros. Si tienes la línea en el mapa de donde tienes tu uso horario, a partir de ahí cuentas metros. Y el metro coincide con la coordenada exacta. ¿De acuerdo? Y el metro coincide con la coordenada exacta siempre y cuando voy a cargar otro mapa. Carga, carga. Carga, carga. ¿Vale? 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 Una vez establecidos los usos y el sistema cartográfico en coordenadas UTM, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Universal Transverse Mercator, 60 usos de 6 grados. ¿De acuerdo? Entonces, se dieron cuenta, bueno, se dieron cuenta no, empezaron a pensar que hay que buscar un sistema de referencia que permita fijar dentro de cada uso a qué corresponde cada uno de los puntos que está dentro de esa cuadrícula que acabamos de ver en los usos. y eso que parece una cosa tan sencilla no lo es porque como la Tierra es esférica dependiendo de a qué distancia del eje se tome la referencia el punto no es el mismo. Para eso habilitaron lo que le llaman datum que es un tema, es un concepto que no tenéis por qué recordar y que sirve para nada pero sí que debéis recordar una cosa que el datum es el sistema de referencia es el sistema de puntos de referencia que emplean un mapa y un GPS para fijar el punto en el que estamos. Es decir, que si alguna vez tenemos que dar una coordenada en formato UTM necesariamente tenemos que saber el datum en el que está todo para transmitirlo. sobre todo imaginaos el sistema el caso práctico es que tuviéramos que llamar al agua de civil y tenemos que decirle dónde estamos con una coordenada exacta pues hay que saber exactamente dónde estamos a lo cual necesitamos saber el uso y el datum que estamos utilizando en nuestro GPS. y como anécdota o como ejemplo no sé si veis aquí abajo a la derecha casi casi abajo no se ve de acuerdo estos mapas y este software está basado en un GPS bueno es de de la marca me parece que es de Tuonaf que yo lo empleo con Garmin funciona perfectamente bien voy a ir haciendo ampliaciones y fijaros aquí la coordenada de la esquina de acuerdo la veis la coordenada 280 4 millones vale 280.408 es el metro es el punto el número de metros que hay desde el inicio del uso perdón del inicio del eje del uso en este caso es 30 de acuerdo es la distancia al metros que hay justamente hasta ese punto en la coordenada en la latitud la X perdón longitud longitud y el otro dato 4 millones 732 mil 976 es la Y de la coordenada que es la distancia sobre el inicio del uso o sea de la cuadrícula desde el inicio en metros en metros vale esto está tomado con con los datos que vienen en este mapa que es este y si lo miramos por aquí debajo en algún punto pone que este mapa pese a ser moderno está redactado con datum ed 50 que es el dato que se utilizaba en la península ibérica y en parte de Europa hasta hace un tiempo de acuerdo mucho cuidado con esto porque si os fijáis en la coordenada que hay abajo vamos a ver si me sale mirad que la X 280.406 no sé si lo veis pero yo os lo leo de acuerdo donde tengo la manita del cursor es exactamente donde me está mirando las coordenadas o el dedo de acuerdo y dice que esto estamos en el 280.409 y sin embargo en el mapa pone 280.408 de acuerdo la diferencia es nada menos de 4 de 4 280.408 no en este caso perdón 280.408 en este caso coincide el datum sí sí VGS84 y este estará pues me he equivocado porque yo tenía un mapa ah no no perdón sí sí perdón ya ahora ahora caigo vale este es el mapa del GPS vale a raíz de que los Estados Unidos inventaron o desarrollaron el sistema el GPS Global Position System de acuerdo idearon también un sistema un datum que les permitiera fijar una serie de puntos de referencia en el mundo entero fijaron el VGS no sé qué años 70 y tantos y después lo reformaron al VGS 84 del año 84 que es el que rige ahora mismo y que la mayor parte de los GPS que funcionan con el sistema GPS con el sistema satélites GPS utilizan el VGS84 por tanto la inmensa mayor parte de los datos que se dan en seis coordenadas vienen en VGS84 y decir también que luego la Unión Europea desarrolló la comunidad económica a nivel europeo se desarrolló otro sistema local que permite algo más de precisión que es el ETRS89 que básicamente en cuanto a coordenadas es equivalente al VGS84 es decir no dan las mismas coordenadas por lo tanto en general utilizaremos siempre el sistema VGS84 para transmitir los datos debemos saber en qué uso estamos Pedro una pregunta por ejemplo los que nos damos Wikilo ¿cómo podemos saber qué dato tiene Wikilo? Wikilo exactamente no creo que tenga ningún dato debe ser el mapa en el que tú reflejas date cuenta de una cosa tú en Wikiloc te vas a bajar un track si no me equivoco y ese track lo vas a reflejar sobre un mapa en tu ordenador o en el tesoro será el mapa el que te diga las coordenadas en las que estás creo yo claro me había equivocado antes porque estaba leyendo efectivamente estaba leyendo el software esto es una fotografía del mapa este del poses en papel en datum ED50 ¿de acuerdo? y este punto si os fijáis lo podía girar a ver si supiera ¿de acuerdo? este punto de aquí ¿lo veis? un tico de arriba del mapa esa esquina vuelvo al software que es este es el mismo mapa si os fijáis detenidamente el punto es exactamente el mismo sin embargo la coordenada está en VGS84 que me da mi GPS el vuestro también y el software de manejo estamos en el punto en la X 280408 y sin embargo en el mapa en papel estaríamos en el 280500 de la X hay una diferencia de 92 metros en el eje X y en el eje Y pues ahí lo veis 4.733.190 y aquí 976 es decir 190 y 24 230 y y pico metros de diferencia en el eje Y es decir muy importante si nosotros vamos por el monte y vamos con este mapa que tengo yo aquí sabemos por casualidad donde estamos exactamente estamos en un punto que coincide que tenemos la coordenada aquí no es fácil de sacar las coordenadas con un mapa pero si por casualidad miramos en un punto donde está una coordenada y llamamos a la guardia civil y le damos las coordenadas en vez de 50 no nos encontrarán o si nos encuentras en nada se le da las barretas con pismo la diferencia puede ser de 100 y pico metros hasta 200 metros entre un sistema y otro ¿de acuerdo? ¿por qué nos complicamos la vida con las UTM siendo que con las geográficas grados de 100 segundos no hay que dar más datos y solo hay una mente ahí no hay ninguna variable totalmente cierto hombre sí está larga todos los aparatos se dan las coordenadas como quieran en las geográficas pues no lo tengo muy claro pero básicamente he leído algo he leído algo de por la seguridad porque es mucho más intuitivo e intuitivo encontrar un punto midiendo en metros que no hay grados minutos y segundos sobre un mapa cartográfico sobre un mapa pero quiero decir cuando se pone de un GPS en la ubicación pues sí que sí es de nada como quieras si no hay ninguna duda de interpretación no sé exactamente para mí quiero decir más sencillo este otro es más para ir al centímetro a decir cartógrafos o un hipógrafo o un motor o un motor o un motor para mí por lo menos lo que así de la Guardia Civil si me mandas en dos mil tres segundos encantados en los GPS se pueden ver las dos si lo que pasa es que los mapas ya lo ves y en él coordenadas UTM todo cuadriculado os voy a dar una pincelada sobre los datos pero esto es un mundo que no dominó en absoluto como casi ninguno pero bueno este menos aún lo de los datos es un sistema de referencia que intenta intenta reflejar la menor con la mayor fidelidad posible las coordenadas en los puntos basándose en que la tierra es rugosa entonces lo que buscan los datos son una serie de puntos de referencia punto de referencia exacto a partir del cual comenzará y los puntos de referencia son muy complejos realmente si queréis en internet pues hay por ahí realmente hay páginas donde lo explican perfectamente aunque con cierta complejidad perdón no vamos a entrar ahora pero quedaos que es el sistema el sistema de datos que sirve de referencia para localizar todos y cada uno de los puntos bien bien vamos a pasar a la siguiente parte la siguiente parte ya vamos a hablar un poquito sobre sistema de posicionamiento toda esta explicación como os he dicho al principio no va encaminada a hablar de ningún gps en concreto ni de nada sino de cómo funciona un gps por qué hacen las cosas y sabiéndolo por encima encima nos debe sabiéndolo nos debe ser suficiente como para utilizarlo como la herramienta que es entonces en este sentido sí que quería incidir que el gps es una gran herramienta para utilizarla como se debe utilizar y para lo que se debe utilizar y sabiendo las limitaciones al fin del mundo con ella voy a poner un pequeño vídeo que dura unos minutos así descanso a ver si lo encuentro este como soy algo rural no se hacen las cosas de otra manera nada más que copiar y pegar y cosas de estas y si funciona la wifi en booking.com sabemos cómo viajar esto es un youtube normal de la red el sistema de posicionamiento global más conocido como gps es una técnica de radionavegación basada en satélites estos enviados hacia la tierra de tal manera de que algún dispositivo como nuestros celulares puedan recibirla y usando dicha información con un poco de geometría falla la wifi ¿qué decías? que no entra bien tendría que calcular su localización en un barco de referencia con una precisión de 4.9 metros suena relativamente simple sin embargo debemos considerar que los satélites se mueven a velocidades de aproximadamente 14.000 kilómetros por hora y no solo eso dado que las señales enviadas viajan aproximadamente a la velocidad de la luz un error de sincronización de apenas un microsegundo podría generar un error de cálculo en la localización de casi 300 metros por todo eso y mucho más en este capítulo veremos cómo funciona el gps pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este capítulo su publicidad bueno ¿os habéis dado cuenta de lo que acaba de decir básicamente el sistema de posicionamiento por gps funciona por una técnica que se llama trilateración es una especie de triangulación pero solamente una especie es decir el gps envía una señal de radiofrecuencia corrigirme Antonio que me parece radiofrecuencia algo así a una frecuencia determinada en la cual le está está mandándole a nuestro receptor la hora exacta a la que ha salido del satélite de la onda y nuestro receptor la capta y mide la diferencia en el tiempo que ha costado venir la onda que ha costado venir esa onda sabiendo que este tipo de ondas se transmiten por por el aire en la atmósfera etcétera más o menos a la velocidad de la luz pues el sistema hace sus arreglos y sabiendo esa distancia que estamos hablando de microsegundos segundos o sea milésimas de segundos microsegundos el aparato calcula a la distancia a la que está del satélite ¿vale? es decir en principio no es que haga una triangulación por estilo topografía con el teodolito mirando los triángulos saliendo mide el tiempo estamos hablando de que a esas velocidades y a la distancia en la que está el satélite estamos hablando de milisegundos o microsegundos por eso dice que una diferencia mínima de un microsegundo o algo así puede generar errores de cuatro metros y pico primer dato que me que me interesa muchísimo conocer o sea que conozcan es un problema muy serio pensar que el gps nos da una precisión total y absoluta es un error del libro suceden cosas por ese error el gps tiene la precisión que tiene y dentro de esa precisión inicial todavía tiene otros problemas como por ejemplo los rebotes etcétera etcétera el pcb way ofrece una amplia gama de servicios de prototipado de pcbs con la capacidad de responder a pedidos desde 5 pcbs hasta varios miles mientras más compren más bajo será su precio pueden aprovechar estos descuentos en todos los tipos de pcbs disponibles así como también sus procesos y eso no es todo no funciona muy fino la wifi del club si no lo carga lo meteré con el teléfono ¿dónde tengo mi teléfono? desde ahora todos los pcb wayers pueden elegir placas con un mayor tg al mismo precio ofreciendo una mayor calidad y estabilidad mecánica a altas temperaturas así que si tienen un proyecto en mente no olviden pasar por su página web lo primero que debemos aclarar antes de entrar en más detalle es que el gps es una tecnología desarrollada por el departamento de defensa de los estados unidos y ese nombre hace referencia únicamente al conjunto de satélites que ellos manejan en realidad el nombre genérico de esta tecnología es GNSS o sistema global de navegación por satélite y existen varias otras redes de satélites similares como por ejemplo GLONASS de Rusia Galileo de la Unión Europea NAVIC de India y Beidou de China sacando eso del camino el concepto clave del cual se basa el funcionamiento del gps es la trilateración un método matemático para determinar las posiciones relativas de objetos usando geometría supongamos que tenemos un teléfono y un satélite en un plano por un lado la información que conocemos es la posición del satélite y la distancia a la cual este se encuentra del teléfono mientras que por otro lado la información que queremos obtener es la localización del teléfono utilizando un único satélite existirán infinitas posibles localizaciones en las cuales podría estar el teléfono debiendo encontrarse en algún punto de esta circunferencia si consideramos un segundo satélite para el cual nuevamente conocemos su localización y la distancia entre este y el teléfono las cosas mejorarían un poco esta vez los únicos lugares en los cuales el teléfono podría encontrarse es en los puntos en que las circunferencias se intersecan es decir existen dos posibles lugares finalmente para estar 100% seguros de cual es la localización del teléfono agregamos un tercer satélite y siguiendo la misma lógica solo existirá un lugar en el cual las circunferencias de los tres satélites se encuentren ahora entendiendo esto veamos que pasarían un ejemplo más cercano a la realidad al considerar una tercera dimensión esta vez los posibles lugares en los cuales se podría encontrar el teléfono alrededor del satélite ya no serán una simple circunferencia sino una esfera y debido a esto volveremos a perder la claridad de la posición del teléfono tal como lo podemos ver en este ejemplo existirán dos puntos en el espacio en los cuales las tres respetas se intersecan y similar a como lo hicimos anteriormente la forma de eliminar esta incertidumbre es agregando un satélite más que nos entregue información de su posición y distancia considerando todo esto solo nos falta un detalle para llevar este modelo matemático a la realidad un sistema de coordenadas que permita determinar la localización de cualquier punto a lo largo de nuestro planeta en particular el sistema utilizado por el GPS se llama World Geodetic System 1984 o simplemente WGS 84 en este el origen del sistema perdón este es el sistema americano WGS 84 es lo que se ha dicho antes el sistema fue desarrollado cuando desarrollaron el sistema americano GPS luego posteriormente se han desarrollado otros sistemas de navegación de control por satélite como el alivio etcétera etcétera que utiliza otras mallas distintas pero en cartografía se sigue utilizando este WGS 84 de coordenadas por el cual pasarán todos los ejes corresponde al centro de masa de la Tierra y el eje Z corresponde al polo terrestre convencional y el eje X corresponde a la intersección entre el plano ecuatorial del polo terrestre convencional y el meridiano de Greenwich y finalmente el eje Y corresponde al producto plus entre el eje Z y el eje X ahora volviendo un poco atrás si solo necesitamos la información de 4 satélites para conocer la posición de un receptor porque hay 31 satélites operacionales actuales vaya si puedes la carga o esperas a ver si lo sé hacer donde está eso en ajustes un wifi aquí sin internet dice existen principalmente dos razones la primera es que este sistema debe funcionar a nivel global debemos recordar que la localización de los tampoco no funciona conectado los receptores deben obtenerse a lo largo de la superficie terrestre y las señales emitidas por los satélites puedan ser recibidas perdón por ellos solo mientras tengan una línea directa de comunicación de esta forma al posicionar como mínimo 24 satélites a cerca de 20.000 kilómetros de altura que además se mueven en 6 órbitas alrededor del planeta tierra se asegura que cada receptor tenga al menos 4 satélites visibles en cada momento sin importar el lugar en que se encuentre vale interesante hay una serie de satélites distribuidos a 20.000 20.000 kilómetros no sé si será 20.000 kilómetros vale una serie ahí dando vueltas sobre la tierra de tal manera que a base de dar vueltas y de la ubicación se aseguran con un tema de colocación que siempre haya al menos cuatro que se vean desde cualquier punto de la tierra vale eso sucede siempre y cuando el punto de la tierra esté despejado parece una charada pero no lo es en el desierto estamos ahí en el aire en el desierto allí estamos seguros de que hay un mínimo de cuatro satélites que nos está viendo un mínimo cuando no haya más ¿de acuerdo? pero ¿qué ocurre cuando nos metemos en nuestra querida montaña? cuando nos acercamos a una pared de granito digo de granito porque no sé por qué razón normalmente cuando nos acercamos a una pared de granito se pierde probablemente alguna señal de satélite quizá el granito rebote más la señal y sale radio o algo así en general cualquier sitio a un puesto es decir en algún lugar en el cual no se puede garantizar que los cuatro satélites que tenemos encima de la cabeza circulando nos estén mandando la señal y esté llegando a nuestro aparato o si llega llega rebotada que eso me ha pasado también y cuando te llega rebotada a lo mejor luego miras el track en casa y te pones que has estado en un punto en una raya en casa adiós o a ocho mil metros de altura o veinte mil metros de altura o no sé luego se puede corregir en casa ¿de acuerdo? pero es es muy importante que esa es otra limitación de los aparato hay que saber y la segunda razón es la robustez de la información disponible una mayor cantidad de satélites permite tener más información de la necesaria haciendo que el sistema tenga una mayor robustez en los cálculos en caso de que se perdiera alguno de los satélites o las señales tuvieran algún error llegado a este punto pareciera que la mayor complejidad de este tipo de sistemas recae en las matemáticas pero la verdad es que aún tenemos otro problema en los ejemplos anteriores les dije que conocíamos la localización de los satélites y la distancia existente entre ellos y el receptor sin embargo en realidad la distancia debe ser calculada utilizando otra información si consideramos que el satélite envía una señal electromagnética hacia el receptor y esta señal viaja a la velocidad de la luz es decir aproximadamente 300 mil kilómetros por segundo entonces podemos calcular la distancia entre ellos midiendo el tiempo de viaje de la señal aunque para calcular el tiempo de viaje de la señal solo debemos conocer el tiempo exacto en que la señal es emitida por el satélite y en que ésta llega al receptor lo anterior no es para nada fácil pues debemos considerar múltiples variables que pueden afectar los resultados de ese cálculo algunos de los más importantes son el nivel de precisión de los instrumentos la desincronización de los relojes debido a la dilatación del tiempo explicada por la teoría de la relatividad de Albert Einstein y el efecto de las capas atmosféricas en primer lugar respecto a la precisión de los instrumentos dado que las señales viajan a la velocidad de la luz debemos utilizar un reloj con la suficiente resolución para calcular la distancia de una manera precisa para dar un ejemplo concreto dado que las señales viajan a 300 mil kilómetros por segundo una diferencia de apenas un microsegundo en las mediciones significaría un error de 300 metros en el cálculo de la distancia la solución a este problema es utilizar relojes atómicos con resoluciones que llegan a los nanosegundos con lo cual se entiende en teoría errores máximos de aproximadamente 30 centímetros por nanosegundo de diferencia un error totalmente aceptable para un sistema de geolocalización la segunda variable un perillinciso un error o sea un error de un microsegundo 300 metros de error en la distancia y un error de ese tipo se puede conseguir utilizando relojes atómicos el satélite sí que lleva uno el reloj atómico quiere decir que tiene una precisión tremenda pero este teléfono no tiene un reloj atómico ni siquiera ese GPS que es mejor que el reloj ¿de acuerdo? entonces en ese sentido no es posible obtener esa precisión lo que se debe considerar es la sincronización de los relojes supongamos que tenemos dos relojes atómicos uno en el receptor sobre la tierra y otro dentro del satélite debido a la alta velocidad que se mueve uno respecto del otro y a la perturbación de la masa de la tierra sobre el espacio-tiempo se deben considerar los efectos de la relatividad del tiempo en concreto aun cuando ambos relojes hayan iniciado completamente sincronizados luego de solo un día existirá una diferencia de 38.4 microsegundos entre sus valores un error de este tipo en el cálculo de la distancia entre el satélite y el receptor significaría una diferencia de varios kilómetros y más aún este error se seguiría acumulando mientras más tiempo pase por suerte gracias a que se conoce la teoría de la relatividad es posible predecir con suficiente precisión la desinclonización del tiempo y así ajustar electrónicamente los valores enterados por el reloj atómico finalmente el tercer elemento que debemos considerar en el cálculo de la distancia es el efecto de las capas atmosféricas como mejor dicho de la reacción de las señales al pasar a través de ellas tal como ocurre cuando vemos a través de un vaso de agua y la luz es distorsionada cuando una señal es enviada por un satélite a 20.000 kilómetros de altura esta debe pasar desde el vacío del espacio por cada una de las capas de la atmósfera antes de finalmente llegar al receptor debido a esto la señal sufre ligeras desviaciones en su trayectoria así como también una reducción en su velocidad de propagación y por esta misma razón el tiempo de viaje de la señal también se verá afectado para solucionar este problema en particular se han generado modelos matemáticos capaces de predecir dichos retrasos y así considerar las correcciones necesarias y llegado a este punto hay un elemento que hemos ignorado completamente hasta ahora y es que claramente nuestros teléfonos no poseen un reloj atómico en su interior entonces ¿cómo logran conocer el tiempo de viaje de las señales para calcular su localización? la solución a este problema nuevamente son las matemáticas en particular debemos aceptar que el tiempo de llegada leído por el dispositivo electrónico tendrá un error debido a su limitada precisión y como este error en el tiempo de llegada es el mismo para las señales de todos los alélites podemos usar matemáticas para estimarlo es decir este error se convierte en una incógnita a determinar así tendremos cuatro incógnitas las tres coordenadas espaciales y el error temporal luego utilizando la información de al menos cuatro satélites es posible utilizar la técnica matemática conocida como mínimos cuadrados la cual de manera muy simplificada encuentra dichas incógnitas al preguntarse qué valores deben tener para que las ecuaciones que describen a las esferas posean el mínimo error posible si les gustó este video y quieren saber cómo las señales del GPS vienen desde el espacio o lo de los mínimos cuadrados con la pinta bueno tela marina bueno bien dicho esto evidentemente lo he puesto para desmentir que un GPS es un sistema infalible que un GPS se nos guía en cualquier lugar que con un GPS nos podemos meter en cualquier sitio de la tierra o de su suelo dentro de un túnel o donde queramos pues no hay que tener mucho cuidado y hay que seguir siempre las normas y las reglas del sitio común obtener vamos a adelantar que si no se nos va a hacer tarde sí bueno de tema de vídeos ya no voy a poner nada más quería hablaros quería hablaros ahora de altimetría vale es otro de los parámetros que definen pues una ruta o un punto exactamente a qué altitud está ese punto la altimetría normalmente tradicionalmente se medía con sistemas barométricos por cambio de presión ya sabemos todos lo que va a decir en los problemas que tienen utilizar un sensor utilizar cambio de presión pues porque la presión no solamente cambia la presión atmosférica no solamente cambia con la altitud que es lo fundamental sino también con las condiciones meteorológicas si tiene una baja presión pues tenemos menos presión atmosférica en el mismo punto y si tenemos una ¿de acuerdo? primera primera cuestión y el segundo punto la segunda manera la segunda manera con la que se puede medir la altimetría pues sería utilizando los satélites que como hemos visto nos están dando puntos de distancia si esos puntos de distancia están bien medidos pues podemos saber exactamente en qué punto sobre la superficie están ¿de acuerdo? tendremos una altimetría con el GPS en este punto maricar por ejemplo que me hace un poco de gracia muchas veces que veo a lo mejor en internet y no por ahí páginas y tal sin encontrar a nadie que dice hemos medido hemos medido la prominencia entre el collado tal y el pico y tiene 9,87 metros con lo cual lo descatalogamos porque colocan un GPS semi-letrex de estos de Garmin para el corriente lo colocan lo dejan allí un minuto para que comen los satélites y les hagan una foto luego lo ponen en la cima o sea la precisión en altimetría que pueden tener con esa medición es nula no es nula pero es mínima es mínima para obtener una precisión de esa calidad se necesitarían sistemas topográficos de medición fijaros lo que ha dicho simplemente con la onda normal con el error 4 metros y pico de diferencia y después con la refracción no es lo mismo y el sensor que tenemos en nuestro GPS es el mismo estemos a nivel del mar o estemos en la montaña si estamos en la punta de la letra tenemos menos refracción que si estamos en el mar porque tenemos tres mil y pico metros menos de atmósfera en el medio pero básicamente lo mismo errores constantes y quería hablaros por si porque creo que muchos no lo conocen un sistema de medir la altimetría que sería por ejemplo un sistema de medir y registrar la altimetría en un GPS que sería los mapas CEDEM de acuerdo voy a abrirlo que me parece que no lo tengo abierto aquí está bien en la representación de este de este software voy a quitar los mapas de la vista esto que se ve aquí que no es nada es un mapa de altimetría de acuerdo estos mapas los edita el Instituto Geográfico Nacional son gratuitos y descargables no es nada del otro mundo de acuerdo estos mapas están basados en que el Instituto Geográfico Nacional ha cartografiado las altitudes de todas las cuadrículas de España o sea perdón de todos los puntos de España en cuadrículas de 5 por 5 metros esto concretamente es decir ha dividido toda la superficie en cuadraditos de 5 por 5 metros 25 metros cuadrados ha visto cuál es la altitud que está en ese cuadradito y la transmite y el GPS es capaz de llegar o el software en este caso es capaz de decir ¿de acuerdo? esto es más preciso que todo lo demás siempre y cuando el Instituto Geográfico Nacional haya acercado con la cuadrícula y con la tecnología que se supone que sea también de errores porque muchas veces estoy en la cima de un pico que incluso el mismo Instituto Geográfico Nacional dice que tiene una determinada altitud y en el mapa CD no viene esa altitud patina algún metro ¿por qué? pues porque en la cuadrícula de 5 por 5 metros donde está situada esa cima la media de latitud o la media que han registrado de la altimetría en ese punto es un poquito inferior pero no tiene más importancia me parece a mí que para andar por el monte con unas precisiones de 2 o 3 metros nos podemos dar con un canto en los dientes más que sobrada ¿de acuerdo? entonces si este mapa en el software se ve debajo del mapa de hecho esto no se ve sin embargo si os habéis fijado una vez que he puesto el mapa de altimetría debajo si me muevo con el cursor aquí en las coordenadas además de la X y de la Y en el usuario 31T sale la altitud 2.516 metros estaría en este punto y si me voy a la punta a ver ¿dónde está la neto? que regueña aquí me voy a la punta de la neto por ejemplo que se vería aquí pues aquí dice 3.401 bueno está allí abajo no sé si lo veis bien pero bueno está aquí 3.401 metros más o menos por ahí pues en este sencillo pero emotivo alto le acabas de quitar 3 metros no no ya lo acabo de explicar porque el que hizo ahí el cuadrículo la cuadrícula justo donde está la cruz de la neto pues midió un poquito más abajo en el paso de Mahoma o yo que sé en la media de 5 metros exacto claro vale y quería enseñaros también quería enseñaros también otra herramienta que tengo yo aquí también gratuita y descargable que es Google Earth que muchos de vosotros ya la manejáis pero que me parece lo mejor de lo mejor a mí me encanta esta herramienta para preparar salidas y excursiones esta aplicación sí que os la enseño sale esto arriba tenéis este es el Pro pero es gratuito también creo recordar le dais archivo abrir vais a vuestra carpeta de tracks vamos a poner qué sé yo cuál uno de venas que ya que tengo el mapa abierto vale dice que no porque aquí de abajo viene lo que lee tenéis que seleccionar GPX que es la tercera fila entonces ya salen todos mis nuestros nuestras excursiones por ejemplo este le dices que aceptar y te lleva a la montaña ¿de acuerdo? vamos acercándonos y vamos manejando esta es la recorrida recorrida de subida tal y cual a ver cómo está esto cascada de O esto que es el primer día o qué no quería abrir este he hecho no prefiero abrir me parece que tengo espera que voy a abrir el de aunque no estuve yo el del Valaitus por la vía Vira Veraldi que lo tenemos pendiente algunos vale este este quería poner ¿de acuerdo? bien esto es una foto aérea real venga nos vamos acercando quiero que observéis lo que pasa aquí si todos los que hemos estado en el Valaitus vemos esto fijaos como las fotografías redondean las cimas vale las achatan por arriba de tal manera que las vistas cenitales de arriba son perfectas perfectas o casi perfectas con estos con estos cursores de la derecha podemos orientarnos y con la manita también movernos son muy buenas son perfectas y coinciden cartográficamente con los mapas al milímetro sin embargo cuando nos acercamos mucho para ver un detalle con gran dolor de nuestro corazón porque podíamos intentar ver por donde coño se sube a los sitios muchas veces pues no lo podemos ver el boulevard el boulevard paque famosísimo de acuerdo la punta pitier rosard y la vira veraldi desde el otro lado a ver si le puedo dar la vuelta como no esperando si es cierto a darle vuelta y aquí le he dado la vuelta y aquí está la vira y aquí está la vira veraldi pero bueno ahí está fijaros la cantidad de rayujas que hay por ahí arriba eso evidentemente son errores en el GPS esta herramienta que es bastante buena tampoco es infalible que nos ocurre pues que con esto por mucho que te acerques a medida que te acercas pierdes precisión y ya no es posible fijaros que prácticamente casi casi ni se ve la vida pues es una fotografía una fotografía vale 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 con lo cual en Google Earth Pro se puede visualizar cualquier track en el formato GPX que es el habitual o en otros formatos, TRK, etc. ¿De acuerdo? Venga, siguiente paso y ya vamos a terminar en breves minutos la grabación del track quería hablaros de cómo el aparato graba un track lo que llamamos un track no es una línea es una sucesión de puntos ¿de acuerdo? El GPS lo que va haciendo lo que hace es ir viendo conforme pasa el tiempo y la distancia donde estamos y de vez en cuando graba un punto el número de puntos que graba y cómo los graba depende de cómo hayamos configurado nuestro aparato ahí no voy a entrar y salir yo sí que sé no, claro básicamente dos maneras tres maneras tres maneras de configurar el aparato para la grabación de los puntos de entrada por distancia por tiempo o automático parece que todos los aparatos dan la opción de hacerlo automáticamente por distancia evidentemente lo que hace es cada cada X metros configurables un metro, dos, tres, cuatro, cinco metros graba un punto por distancia y por tiempo está ocurrido X segundos con lo cual es preciso sí pero no demasiado porque si queremos mucha precisión en la grabación necesitamos consumir mucha memoria del aparato porque cada punto es un poquito de memoria que va bastante cuantos más puntos tiene el track más memoria consumida con lo cual podríamos ir si el aparato lo permite casi hasta el infinito podríamos grabar un punto cada metro que recorremos con lo cual si hacemos una ruta de 30 kilómetros pues tendríamos 30 mil puntos con lo cual conseguiríamos más precisión a base de que consumimos más memoria y necesitamos más hardware para ver si necesita ¿de acuerdo? yo creo que lo mejor que podemos hacer es grabarlo con un sistema automático es decir que el propio aparato vea lo que hace es decir no tiene sentido que estemos grabando por tiempo un punto por cada X segundos si vamos a hacer una excursión o una salida donde estamos mucho tiempo parados tampoco tiene sentido grabar por distancia si vamos a hacer una excursión que supone una escalada si vamos a escalar vamos a estar un montón de rato en el mismo sitio en las reuniones en lo que sea entonces buscar el compromiso es lo mejor entonces y después sabiendo que el sistema de grabación es por puntos nos damos cuenta de lo que ocurre cuando analizamos a veces alguno de los trastes nos hemos bajado por el de Wikileaks y de otros sistemas que hay al mismo que son verdaderos si lo que buscas es precisión porque muchas veces los trastes que se suben pues están con muy pocos puntos tanto pasar de aquí aquí con dos puntos en una línea recta cuando en la derecha no la tienes en una línea recta lo mismo ocurre con los errores básicos que hay el error en la grabación del tag es exactamente el error que hay en la medición del GPS como ya lo hemos visto me vuelvo a reiterar si el GPS es equivocar cuatro metros a la izquierda por decir algo al este es cuatro metros al este que te va a grabar el punto ¿de acuerdo? damos cuenta de lo que eso significa el montaña a veces cuatro metros si vas por un llano no quiere decir nada si vas por una senda que está bien marcada tampoco te va a quedar por ahí pero si vas por un sitio que no conoces por un sitio donde no está aparcado cuatro, cinco o quince metros de distancia que son típicas y habituales en un GPS puede ser un problema yo he conocido algún caso de ir con GPS a la base al comienzo de una vía de escala y equivocarse a la vía de escala porque es fácil de ser típicas canales sin líneas tienes aquí una vía y no entra abajo como no está claro hay un carro de 4 o 5 metros y a embarcante por ejemplo lo mismo ocurre con la medición de los registros de altitud los errores que hemos visto antes los sistemas el GPS que tengo yo por ejemplo que es un Garmin y me permite introducirle en los papás de demo y me permite configurar para que la lectura de la altimetría la haga con los mapas de demo le puedo decir si quiero que coja la altimetría del GPS que la coja del barómetro o que la coja del mapa de demo lo tengo configurada normalmente con los mapas lo cual me supone llevar cargado siempre el mapa que habéis visto antes de altimetría de 18 geográficos con eso se tiene una precisión enorme una pregunta ¿cómo calcular la altura total de un tramo de un tramo sumando cada tramo o calculando diferencias entre puntos el punto mide la distancia entre los puntos y lo va acumulando porque eso acumula rot o mide entre inicial y final no, no, no mide en cada uno de los puntos la diferencia de altitud entre cada uno de los puntos siempre y cuando la diferencia de altitud sea la que has configurado en tu aparato es decir es configurable también son muchos puntos son muchos puntos es decir si tú vas andando por una celda que un poco más o menos es llana pero siempre subes a una piedra y bajas no te tienen por qué registrar medios metros la altitud debería de subir medio metro y bajar si no piden medio metro bajar más pero de al revés una senda que fuera perfectamente inclinada o la tenencia constante supone que en cada punto hay un margen de error arriba abajo que va a estar volando más sumando más metros pero en el transcurso en una excursión completa si utilizas un buen sistema de captación de la actitud correcta en cada uno de los puntos el error se disuelve creo que sí creo que sí eso no significa muchísimo la media evidentemente entre un punto a otro puede haber un error en principio porque ya os he comentado que los mapas CD por ejemplo se basa en cuadrículas de 5x5 metros y en una cuadrícula de 5x5 hay un punto con un altitud que es la que le remite al GPS es decir cuando graba un punto en ese cuadradito de 5x5 metros le ha dicho el sistema el mapa CD le ha dicho al GPS que está a determinada altitud ya tienes ahí un error claro a lo largo de los 3.000 y pico puntos por ejemplo que tiene un track normal si va a 3.000 puntos la media del error será muy pequeña creo que para ver los errores cuando por ejemplo te paras en un sitio y luego vas a encasar el track y lo miras pues ves que si estás parado un cuarto de hora hay ahí 40 puntos entonces 40 puntos digamos diferentes que van de ahí para allá evidentemente la previsión es mala y también la previsión es mala entonces puedes ver los errores que hay que son perfectamente lo primero es que se puede corregir y borra los puntos que están en una maraña lo ideal sería que el GPS no grabara tantos puntos cuando estás parado para eso deberías configurarlo de manera que no grabe por tiempo entonces mejor por distancia o mejor automático el GPS hace su juego es decir si estás parado no graba por tiempo y si te pones en marcha pues a lo mejor sí que graba por tiempo si vas demasiado deprisa es decir al revés si vas demasiado despacio si vas muy deprisa grabará puntos por distancia y si vas más despacio los grabará por tiempo es decir grabará más más puntos eso depende de la configuración de cada GPS yo creo que lo mejor es configurarlos para que los grabe para que grabe por en modo automático para que el GPS decida cómo hacer y desde luego que ahí efectivamente estás parado un rato luego lo ves y en el mismo punto te pone cosas distintas eso es pues por los errores en la medición constante para seguir un track para seguir un track nos encontramos con la misma problemática que venimos diciendo hasta acá el error es decir seguir un track supone ir por el monte siguiendo una raya que tenemos en una pantalla o o peor aún en un reloj como algunos compañeros en un reloj en el reloj no se ve ningún mapa ni se ve nada porque no se puede se ve una línea ¿vale? y seguir esa línea es relativamente fácil relativamente fácil dentro de un rato sabiendo una vez más que la línea puede tener todos los sonores que hemos hablado antes ¿de acuerdo? aproximado 4 metros para aquí 4 metros para allá 4 metros de altimetría o con 20 de cosas con lo cual mucha precaución siguiendo las líneas y el otro problema de los GPS no he hablado de los tipos de GPS pero bueno están básicamente los que tienen una pantalla en la cual podemos cargar un mapa y los que no tienen pantalla con mapa o que el mapa que lleva el GPS vale para poco ¿de acuerdo? si en nuestro aparato se puede meter un mapa pues os voy a enseñar uno es decir si nosotros vamos a seguir una línea que es un track nos vale cualquier cosa nos daría igual tener una pantalla como esta de 4 pulgadas o como la del ordenador como esa vamos siguiendo una línea y ya no nos tenemos que complicar la cabeza si programamos o figuramos mejor dicho el receptor que tenemos GPS para que nos avise cuando nos desviamos de la línea nos pega un piquito y todo y nos avísame cuando me separo 5 metros se va a 5 metros del cambio y a decir que, que, que que, que que, que allá sigue eso te guía eso viene de primera cuando vas andando por el desierto de esa jaja es una línea recta te avisa un poco sigues y ya está cuando vas por el montel cuidado con los 4, 5 o 15 metros pero en definitiva siguiendo con el sentido como que hemos hablado siempre y siguiendo la línea en un sentido se viene otra cuestión distinta es cuando no disponemos de un track es decir cuando vamos por un sitio que normalmente no conocemos y que no tenemos un track para seguir pues porque no ha ido nadie o porque no tenemos un track o por lo que sea es decir tenemos que guiarnos por lo que queremos hacer y por el mapa en el que está entonces el GPS como no lleves un mapa no sirve para nada porque te puedo decir las coordenadas donde están pero en cualquier caso deberías ir a buscar un mapa por ejemplo este mapa este GPS que tengo aquí es el mismo mapa que en 5 acentos cuando sigues un track como no sueles configurar con el rumbo hacia arriba o con el norte hacia arriba muy buena pregunta eso muy buena pregunta porque pasa que no no la tenemos a serena discusión yo creo que eso depende de cada uno de la facilidad que tenga para medir el mapa en mi caso particular yo no soy yo me vuelvo loco perdido si no me coloco el mapa con el norte yo necesito llevar el mapa con el norte y si yo voy andando cara al sur en mi en mi aparato veo que voy a hacer hacia abajo pero me da igual ¿de acuerdo? aquí está bueno un mapa muy pequeño que te tengo que hacer un zoom lo subo lo bajo el track y te tengo el norte hacia arriba entonces cuando yo estoy grabando el track me sale aquí el cursor con la flecha el cursor se mueve en la dirección en la que no voy porque va a la grabada si yo voy hacia el sur el cursor se mueve hacia el sur hacia la derecha yo con eso me centro muy bien pero ahí quien no va a ver sin embargo si lo que estás haciendo es seguir un track sin ver el mapa pienso que será mejor tener el track arriba porque siempre se orienta el mapa oriéntese como se oriente para que tú lo veas de la manera más óptima en la pantalla si con las opciones de navegación que aún han avanzado las tantos en coche como en largas distancias cuando vas en bicicleta con mucha velocidad el rumbo arriba y hay que permitir anticiparlo hacia donde va pero claro los que venimos del mapa de senderismo siempre con eso yo por lo menos me lío cuando me lío también de hecho cuando estoy en Francia me lío también que los ríos vayan que los ríos vayan hacia el norte me cuesta un rato hasta que es cierto y que para ir al pincel o a la cima tenga que ir hacia el sur de acuerdo bueno de acuerdo pues lo que hemos hablado del mapa vale por último cuatro cositas sobre problemas que nos podemos encontrar cuatro detalles que me he apuntado aquí mucha gente circula o circulamos por el monte con teléfonos móviles a cuenta de track a cuenta de gentes de acuerdo bueno me parece muy bien funcionan perfectamente bien siempre y cuando funcionen no he hecho nada pero los teléfonos móviles funcionan muy bien cuando las situaciones son óptimas o son buenas es decir que cuando tienes el sol justo cuando te puedes poner la sombra parada de la pantalla cuando tienes batería suficiente cuando no necesitas estar consultando el mapa cada cinco metros porque te ha cogido una boira que no ves para parar nada y tienes que estar mirando el mapa porque con la pantalla encendida señores y señoras esto dura lo que pichorras en Pastriz dura media hora la batería de un móvil una hora a lo mejor pero no más como esté con la pantalla encendida primer punto cuidado con esto la gente se está perdiendo con los teléfonos estos segundo el sensor GPS que lleva el móvil no es igual aunque lo parezca no es igual al que lleva este GPS o cualquiera de los que podamos tener cualquiera no es igual ni de lejos en calidad y sin embargo si recordáis el vídeo ha dicho que consiguen hacer por cuestiones matemáticas una corrección a base de tomar señal de más satélites entonces digamos que un satélite con otro lo que consiguen es pues pensando que el error que genera la señal del satélite es la misma para venga de donde venga pues la iguala y con eso consigue cierta precisión que no es real del todo pero bueno pero bueno y por último está el teléfono la pantalla que tiene el teléfono está pensada para lo que está para hablar por teléfono y para ver los whatsapps y demás cosas pero para un guiado con mapa con determinadas condiciones os aseguro que no se ve bien no se ve bien el teléfono de acuerdo entonces lo mismo que los gps aquí una anécdota que viene al caso de la cual compramos ese gps hace años en una excursión de esquí de travesía intentamos bueno llevábamos dos días creo por el baño de tela volvíamos de San Antonio y queríamos volver a salir por el paso de la cobertía del pico de la cobertía y vamos 17 personas luego así se nos echó el temporal encima y ya por eso intentábamos salir por ahí lo antes posible nos equivocamos en encontrar el paso de la cobertía y cuatro personas cuatro compañeros todos compañeros con cuatro gps y con varios mapas extendidos no supimos saber exactamente dónde coño estábamos y ya tuvimos más remedio que darnos la vuelta y sabía de adiós conseguimos bajar como pudimos al refugio otra vez y ya descanté un poco y bajamos por la silla normal de la sala y bajamos otra silla para que nos ha salido pero cuidado con los gps porque ni se veían bien ni se conseguía averiguar centrar dónde estábamos ni en las pantallas que nos daba como para localizar no, no con gps con topo pilileos pues no se ve casi tampoco llevábamos un tag muy buena pregunta que la quería tocar ahora en cuanto a cartografía yo cuando compré cuando compré el Garmin me encontré que creo creo que como sistema como aparato es muy bueno pero la cartografía la tienen bastante capada es decir no quieren más que que se carguen sus propios mapas y de cartografía abierta yo por lo menos no conseguí gran uso afortunadamente este gps que ya tiene 7 años y los modernos traen metido se llame un cargado el sistema Android entonces puedes cargar cualquier cartografía que funcione en Android es decir cualquier cartografía que puedas ver en tu teléfono pero como tengas que ir a un aparato sin poder importar cartografía ajena como un Garmin normal que viene capado si solamente puedes meter los del base el topopirineos etcétera etcétera gracias a que tengo cargada en el móvil una aplicación de TrueOnApp que funciona en Android en el gps funciona en Android como se conoce funciona muy bien también en los los Max que es gratuito libre y un poquito funciona bastante ¿de acuerdo? este el Land si este este es el Land se llama este es de la este es de la casa TrueOnApp TrueOnApp o como se diga es española curiosamente estos tienen estos fundamentalmente trabajan por la alpina y tiene casi toda la cartografía alpina pero de alpina pero igualmente aquí veis este este mapa es de alpina voy a quitar el mapa Ceden porque se ve muy oscuro pero igualmente perdón a ver cuál es el de perdón aquí tenéis un mapa del Instituto Geográfico Nacional me parece voy a quitar el de pies a ver parque natural posets maladeta es decir que puedo ver cualquier cualquier mapa desayun por ejemplo este es el mapa del Instituto Geográfico Nacional si el software es land se llama así es de la casa tú o no pero también creo recordar que lo hace o si explorers lo hace también son de pago pero vamos no vale la cosa si vale 80 euros y te dan un paquete para varios terminales lo puedes comprar entre varios si quieres me parece que hasta tres ordenadores puedes cargarlo y te da también la aplicación para el móvil esta aplicación está en el móvil exactamente también digamos para Garmin no 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 claro Garmin no yo lo veo en el 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 porque funciona en Android como si fuera un teléfono porque si no no me dejo cargar nada en los en los aparatos turn up si 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 no cargan los básicos de Garmin no cargan estos mapas gratuitos un programa conversor que convertiríamos archivos de Garmin ah no no yo que yo sepa no yo uso un programa que sirve para convertir pero trocitos pequeños de mapas de mapas y de grande como de buscar el tema de no es posible no lo sé que yo sepa no no se podría pero una cosa muy interesante de este software es que una cosa muy interesante es que te permite hacerte tus propios mapas es decir georreferenciar mapas de papel es decir coges un mapa de papel que tengas en casa que quieras llevarlo en tu GPS coges el mapa lo escaneas o le sacas una fotografía con el móvil lo que quieras lógicamente que una fotografía con el móvil va a ser un problema porque te lo va a distorsionar vale si consiguieras escanearlo o fotografiarlo con una superficie recta perfecta en ese caso coges si tienes un escane tan grande de casa mejor si no lo llevas a la fotocopiadora te lo meten en el escane grande y te lo escanean y te lo dan en PDF lo colocas en PDF y con un sistema por arriba con las herramientas que lleva permite georreferenciarlo saliendo puntos con coordenadas esas y los puntos los tienes a huevo como se dice porque las cuadrículas son puntos te vas a los más separados del mapa las cuatro esquinas vas con el cursor seleccionas y dices este y le tecleas la X y la Y habiéndole dicho previamente el uso el UTM 30 o 31 venas que está en el 31 por eso antes ponía por ahí este es 30T este es el Valle de Tena está en el 30T venas que está en el 31 justo a la derecha del Merida es el uso 31 diciéndole eso le das le pones con el cursor el segundo punto y le dices las coordenadas le das el tercero normalmente con 3 ya tiene suficiente pero creo que este sistema pide 4 para más precisar le das un cuarto punto te lo escanea y te lo incorpora a tu cartografía en GPS y te has ahorrado de comprar un mapa a cambio de los gasto perras en la fotocompiadora que vale casi tanto como el mapa y no tiene la altura la altura necesita el mapa CD que es un actuito que te lo puedes descargar del Instituto Geográfico Nacional bueno yo creo uno de estos aunque parezca mentira uno de estos que tengo aquí mapas alpinas georreferenciados ves esto empecé a hacer pruebas por aquí el de la pica de stats míralo este mapa a ver cuál es la pica de stats este será este este mapa de Cataluña el Valferrera etcétera la zona de la pica de stats etcétera este es un mapa que yo tengo que nosotros tenemos en papel este lo escaneé lo referencié y ahí está exactamente el mismo mapa que tengo pero en el fondo es exactamente el mismo mapa que puedo comprar porque los paquetes de mapa que venden son de al final es decir es este vale la mayoría de los GPS es ahora pueden manejar varias redes a la vez si ¿cuál es manejador? si oye que con GPS y la Bidou es como mejor rinde y da más precisión ¿no? pues no carga porque los con las cuatro a la vez pueden trabajar si si vamos este si no con el Bidou no lo pilla que es más antiguo que los chingos este pilla Blonas GPS y Galileo perdón perdón Galileo no tampoco solo Blonas y GPS pero cuando descubres por ahí una pantalla donde puedes ver los satélites lo que no sé como hace el enjuague para hacer la alteración etcétera eso ya como funciona el aparato no sé sé que el sistema Galileo si no recuerdo mal la cifra consiste o sea han puesto en órbita 44 satélites que siempre te dará algo más de precisión y algo más de imagen de error que con los 24 31 ha dicho en el vídeo que son 31 creo que los 31 tienen operativos 24 o algo así del GFS claro con 44 circulando tienes más posibilidades de conseguir 4 de conseguir cobertura con 4 que son los que necesitas para conseguir previsión con 3 ya funciona bastante bien aunque con errores de altimetría etcétera pero cuando pierdes dos de los cuatro que están en tu órbita el aparato se va a poner entonces pienso que será automático el hecho de seguir los puedes configurar con una con otra o con la más se ha conseguido un chico se oye yo por ahí se oye que los vermin por lo menos con PPS y Beidou los nuevos es como más precisión exacto eso es he oído que el Beidou es el más preciso pero solo lo he oído no sé si por especificar no sé el mío no capta los chicas si 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 no 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 es no no si no no bueno pues por mi parte lo que os quería contar si el problema el problema de la descarga de los tracks ajenos tened mucho cuidado con la descarga de los tracks ajenos que no son por los que casi todos aquí hemos tenido alguna experiencia o sea hay gente que no tiene tal no sé si aquí hay alguna otra o sea si si te equivocas en un árbitro te has metido en un embarque o yo no no puedes dejar que la gente se lo descargue no parece normal que se te encasada y rectificalo en alguno que te interesa mucho guardar nuestro una vez nos hemos metido en algún embarque luego lo descargas el track aquí en el mapa y ves la senda por donde iba borras un puntico y trazas una línea más o menos por lo menos no malempleas el track de todo si te interesa guardarlo con lo cual mucho cuidado con los tracks nuestro amigo Javier Sierra que habéis visto algunas fotos antes que está descanse no conocía gran cosa de que no sea siempre circulaba con los tracks y se metió en algunos embarques que a punto estuvieron de costa de un disgusto antes del disgusto ¿vale? todo por esa cosa es decir lo que bajemos de Wikiloc pues está muy bien lo bajamos y yo os aconsejo que lo trabajéis en casa un poquito que lo coloquéis en vuestro mapa o en vuestro Google Earth o Google Earth Pro que es gratis y lo miréis un poco porque hay cosas que son increíbles en los tracks que van por aquí pero bueno algunos otros no yo para nosotros particularmente los tracks que grabamos grabamos muchos ahí tengo a la disposición de quien los quiera pero no están colgados en inglés solamente se lo mando a los amigos que me las piden o que quieren ir a la ruta normal pues no me parece tampoco porque cada uno va por donde quiere y la percepción del peligro es lo sujeto y nada más si alguien quiere preguntar alguna cosa o algo pues ¿un punto? ¿te me dejo un par de preguntas sobre no sé si tú lo usas o algo si si lo uso uso este uso dos pequeños bueno pues tener hay mapas con colorista también pero cuando vas a la montaña pues no quieres hacer cosas entonces tengo dos versiones de topo pequeños que me gustan pero no puedo meter las dos a la vez las tengo grabadas las dos a la vez pero solo me ve uno ¿alguien sabe cómo puedo hacer para ver las dos? ¿en el aparato? en el aparato en el ordenador sí que puedo obtener las dos versiones pero en el aparato no solo me deja ver si simultáneamente es imposible ¿cómo vas a ver dos mapas simultáneamente? uno o pasar de uno al otro coges uno y luego pasas al otro pero eso ya lo hablamos depende de su jefe mi jefe sé que es de los primeros no puedo hacerlo tengo que ir a casa a renombrar un feature en el ordenador y salir con el renombrado otro que es más moderno que el tuyo sé que tienes la opción de que trabajo con este juego de mapas o con el otro pero el tuyo parece ser que todavía es tan viejo como el mío o casi y tienes que hacerlo en casa ¿y cómo lo renombras? porque es bien sé que hay nada más dijo ¿cómo lo renombras? ¿no? 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 Gracias por ver el video.